Estos últimos días son muchas las personas que se han acercado para felicitarme, darme la enhorabuena o mostrarme su apoyo. Es que ricasco, gustío y... Pero también las que se han acercado para preguntarme las razones que me han llevado a presentarme. Con la que está cayendo, ahora que la política no vale para nada, que está deslegitimada... Y claro, uno se pone filosófico y empieza a darle a la cabeza, ¿no? Conforme fui cumpliendo años, se afianzaron las ganas de crear nuestros propios espacios, donde cumplían nuestros sueños. De todas estas ideas surgió el gazteche, corto pero intenso. Y años más adelante nació Gardacho. Y ahí me di cuenta del poder del colectivo, de la participación. De que se pueden hacer las cosas de forma diferente. De que con ganas, trabajo e ilusión podemos cambiar las cosas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! época, es la misma que he conocido en los viajes a Almería para visitas de 40 minutos. Eta bimia etago itabaica, el duzen, uba de ti, kateratzea, tocatuz, itzaidan. Aquel veano del 2021 me tocó salir, mirar un pas a un lau, del ayuntamiento. Y ahí encontré el cariño de un pueblo con mayúsculas, Esquerri Casco. Todos estos sentimientos y vivencias son las que me han hecho dar un paso hacia adelante. Porque estoy convencido de que la política vale para mucho. Vale para mejorar nuestra ciudad, para responder a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, para avanzar en derechos sociales, para cambiar aquello que debe ser cambiado, en definitiva, para mejorar la vida de la gente. Por eso, aunque vendrán dificultades, y estoy seguro de que vendrán, y estemos ante retos importantísimos a los que tenemos que dar una respuesta, doy este paso. Es un paso más en mi compromiso con Tafaya, pero sobre todo con vosotras y con vosotros. Y precisamente por eso lo hago con toda la ilusión y ganas de trabajar del mundo. Yo andré en Urte de Tan, Arturo Tajesús, Bruiz Andúten, Talde, Cabrera, Mandúten, Lanildoa, Jarraytuko, Dugu. Arturo y su equipo abrieron las ventanas que anunciaban la amanecida, y Jesús y su equipo repicaron las campanas que llamaban a Bazarre. Y entre todas y todos hemos ido construyendo otra Tafaya, donde no vuelvan los laguneros ni sus noches frías. Una Tafaya más participativa, construida desde el esfuerzo compartido del Auzolán. Una Tafaya más justa, que arraiga la tierra fértil de nuestra memoria comunal y colectiva. Una Tafaya más Euskaldun, que arraiga ikuda aquello que sembraron nuestros haitaz y ha más. Eta men gaude, ahí en la nájarra hitzen. Tafaya, sea el motor económico, turístico, social y cultural de la zona media y siga aportando al desarrollo igualitario de la misma, somos la mejor opción. Porque si canta Tafaya, canta Euskaldun. Ría. Os dejo con la próxima Brenda Cari de Nazarroa. A Horrera Goaz, avante.